Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Municipalidad de Catamayo ha garantizado los servicios básicos que son nuestra responsabilidad, con el objetivo de que nuestros ciudadanos cuenten con los mismos en los horarios establecidos y sin contratiempos. La recolección de desechos sólidos es un servicio que se presta de lunes a sábado, garantizando la seguridad de quienes realizan esta actividad. Efectivamente, los compañeros que trabajan en la recolección de la basura cuentan con todos los equipos de protección personal. Se les ha dado overall, se les provee guantes todos los días y mascarillas también igualmente se les ha entregado. Ellos cuentan con todo el equipo de protección personal para poder trabajar en esta actividad. En cuanto a los horarios de la recolección, los horarios de recolección se mantienen de lunes a sábado desde las 7 de la mañana a 12 del día y de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Si bien es cierto, el servicio de recolección de desechos sólidos no se ha detenido y nuestros compañeros cuentan con la indumentaria de bioseguridad que establece la normativa vigente para evitar contagios. He aquí el llamado gentil a nuestra ciudadanía para que nos colabore rociando unas gotitas de cloro a los desechos que generamos a diario y que son eliminados de nuestros hogares. Rogar a la gente que nos ayude desde sus casas, rociando a la fundita de basura, rociarle un poquito de cloro para que pueda ser retirada. ¡Gracias!